Cada uno de los jugadores tendrá tres fichas. Por fichas me refiero a Godínez en su silla con rueditas. Tendrá que lanzarlas las tres para que logren aterrizar en la zona de puntos. Ya sea uno, dos, tres o cero puntos. El jugador que acumule más puntos en la suma de sus tres tiros será el ganador del primer torneo mundial de lanzamiento de Godínez de la muerte. Ok, pues ahí están las reglas. Espero que están bastante claras, ¿no? No, básicamente es atinarle con estos Godínez. Vean nomás a nuestros Godínez. Muy trabajadores. Están ahí, interrumpieron sus labores en las oficinas de Azteca para ayudarnos. Así es, en Azteca chambeamos hasta los domingos por la noche, mi Gabo. No hay de otra, no hay de otra, no hay de otra, claro. Y en la madrugada también. En la madrugada también, hombre, caray. Por supuesto. Muy bien, entonces si no les molesta, yo voy a ser el primero, Gabo. Venga, venga, Gabo. A mí sí me molesta mucho, Gabo. Ay, no quiero tener conflictos con ustedes. No es cierto, es tu programa, es tu programa. Cerrata, así vemos, analizamos y le podemos robar un poco de técnica, ¿no? Sí, sí, sí. Como en Survivor, claro. De verdad, no quiero problemas porque ustedes son bien pe**os los dos. Ay, ahora resulta. Consta que yo no te traicioné y te dije que no quería que empezaras, ¿eh? Porque luego empiezan, es que me traicionó. No, 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 tranquilo. Entonces yo voy a empezar. Vamos de este lado. Venga, venga. Venga, Capi. Decirle que maticamos con los godines. ¿Cuál es tu nombre, querido amigo? ¿Qué tal? Soy Mike. Ese, mi querido Mike, que viene, ahí está, su gafete, ¿no? Su yo-yo. Ay, una disculpa, mi querido Mike. Esta es mi primera ficha. Muy bien. La clave de esto, yo tengo jugando curling de godines toda mi vida. Toda mi vida. Venga, Capi. Sí. Entonces la clave es acariciarle la nuca un poquito para que se relaje el godín, porque si es un godín tenso, no avanza, ¿no? Entonces poco a poco. ¿Estás bien? Vamos. Primer tiro. Y es... Y... Dos puntos, dos puntos. Bastante bien. Muy bien, Capi. Bastante bien, muy bien. Vamos con mi segundo godín. ¿Es tu nombre? Viviana. Viviana, ¿cómo se llama el puesto de tu trabajo? No puedo decirlo, porque hay puestos muy largos aquí. Hay puestos muy largos. Ni los que trabajan en esos puestos se saben el nombre de los puestos. Ella siempre trae esta hielerita porque no sabe cuánto se va a extender la jornada laboral. Que trae ahí que es su sándwich, que es su guisado que sobró ayer, ¿no? Eso, muy bien. Tantito, no sé, que sea una pachita con vodka. ¿A ti te gusta el vodka? Muy bien. Entonces lo que yo planeo hacer aquí, mi Gabo, es pegarle a la primera ficha para que avance al tres. Darle un tallón. Darle un tallón. Sí, sí. Ok, ¿te molestaría darle un tallón a ese Godínez? No, muy bien. Está bien. Ahí va, tres, dos, cuidado. Eso, tallón. Y ahí tengo dos fichas en el dos. Eso, muy bien. Eso. ¡Guau! Pero no pasó toda la silla, ¿eh? Perdón, es que ven que me gusta el complot. A ver, a ver, cerrar. Ahí yo veo que faltó una ruedita. ¡Ay! ¡Ay! Y en un tallón. No, a ver, quedamos, que nada más para que quede aclarado esto. Cuando la mayoría del Godín pase cierto puntaje, la mayoría del Godín ya se cuenta como ese puntaje. Porque tú pones las reglas, ¿verdad? Mira, ¿qué dice ella? Tiene razón. Es como... Disculpa. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí, ya, de hecho, ya no se acabó. ¿Ya cenaste y todo? Aquí trae. Aquí trae. Eso, muy bien. El huevito. Vamos, tres, dos. Ahora, cuidado, 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 cuidado. ¡Sí! No. ¿Cuánto es? Fueron dos solamente. Vamos a ir arriba. Arriba van a hacer los cálculos. Esto es considerado... Es un punto. Es un punto porque la mayoría del Godín está en el uno. Entonces tenemos dos más dos más uno. ¡Cinco puntos! ¡Venga, Capi! Muy bien, Capi. Así es. Bien, cinco puntitos, ¿eh? Punto por punto. Regresen los Godínes a su posición, por favor. ¿Te crees lista para estos Godínes? Tú puedes, señora. Me creo lista. No me creo, soy lista. ¡Eso! ¡Empoderada! Entonces, cuidado, Serrat. Pongan atención porque en una de esas se cae, Serrat y... Se lleva el tecón, ¿eh? Eso se viraliza, mi amor, ¿eh? Se viraliza. Yo voy a idealizar como que tú eres una persona que odio, ¿ok? O sea, como la mayoría de las personas. Exactamente. Así que... Muy bien. ¿Alguien de Survivor, Serrat? Imagínate que es Gero. Survivor. Odio a muchos de Survivor. Agarra vuelo, agarra vuelo. Esta es la zona de tiro. Venga. Agarra, puedes agarrar desde atrás. Más, más de atrás. Desde atrás, eso. Ahí. Muy bien. Venga, Serrat. Despacio, despacio, suelto. ¡Wow! Es un buen tiro, si me preguntas a mí. Es un gran, es un gran tiro en la zona de dos puntos. Venga. Felicidades, Serrat. Eso ustedes dan poderes. Apúntenle dos puntos a Serrat. Poder femenino. Aquí está poder femenino. Tú apoyabas mucho a Serrat cuando estabas en Survivor, ¿no? Por supuesto que sí. Qué mentirosa. Ni Serrat apoyaba a Serrat cuando estaba en Survivor. Claro que yo me apoyaba. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que hice. Muy bien. Ahí está. Tú relajadita, ¿ok? Serrat, especialista en sobrevivir en tanga, que no cualquiera. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera sobrevive en tanga. Veamos cómo lanza Serrat. ¡Uy! ¡Uy! Es un gran tiro. ¡Es un gran tiro! ¡No empuja! Está cada vez más cerca del tres. Y dejó un espacio ahí para un segundo, un tercer dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Serrat! 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 Yo no podía soportar que me gane Serrat. Tú puedes Serrat. Es como si te gana Bella de la Vega, de verdad. ¡Ay, gracias, Capi! ¡Ay, no disculpa, Gabo! ¡No disculpa! Venga. Cuidado. Ya está calando. Ya. Este es un codín más pesado. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Es un codín más pesado. Al parecer... ¡Ahí son las tres! ¡Y! ¡Seis puntos para Serrat! ¡Se posiciona en primer lugar! ¡Ay, se me bajó esto! ¡Es increíble! ¡Se le salió una chichi! ¡Ay! ¡Es ganar, ganar! ¡Ganar, ganar en esta! ¿Estás bien, Serrat? ¡No puede ser que siempre se me cae algo! ¡No te preocupes! ¡Siempre se me cae algo! ¡No te preocupes! ¡Arrélase! ¿Todo va a estar bien? Díganme que no se me dio nada. ¿Cómo están bien en casa? Este no es un espacio para ver chichis. ¿De verdad? Este no es ese tipo de contenido. ¡Lista! ¡Lista! Muy bien. No puedo creer que te gané. ¡Me ganaste! ¡Seis puntos! Llegó tu turno, mi querido Gabo. Venga. Tu turno. Mi turno. Por favor, ya gana algo, ya, Gabo. Ya sé, Gabo. Algo, competencia, lo que sea, por favor. Polémica, competencia, ¿ok? ¿Sabes cómo callas bocas? ¿Cómo? Con actos. ¡Eso! ¿Y qué? Bien. Demuéstranos que puedes. Muy bien. Ahí está Gabo, que lo vieron en Survivor durante una larga semana, pero un gran papel. Pero levanté el evento, Capi, acéptalo. Levantaste el evento, la verdad. Te extrañamos mucho. Oye, al tres nadie le ha atinado todavía, ¿eh? Al tres nadie le ha atinado. Ok, tú podrías ser el ganador. Por favor, pongan atención porque la blusa de Serrat no está totalmente asegurada. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Tú me dices, Capi. ¿Estás listo, Godín? Número uno. Listo. ¿Qué? Va a perder. No va a perder. Una, dos. Ah, neta, no podía soportar. ¡Anda, sí! ¡Eso! ¡Se pasó de verdad! ¡Es correcto! ¡Se pasó! ¡Ya te dije! ¡Casi matan! ¡Ya se matan, Godín! ¡Bravo! ¡Ay, no! ¡Le quería cortar la cabeza! Oye, con esta afición que tienes de mostrar que eres fuerte, casi matas a Godín. Soy fuerte, te lo juro que soy fuerte. ¡Ya vimos! Señor Godín, ¿está bien? ¿Cómo se siente? Sí, un poco bien, no sé. ¿Está bien? ¿Se le anuló la vista? ¿Casi se estampa con el cochino? Necesita respiración de boca a boca. No, 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 tranquilo. Deja de coquetear con Godín, por favor. Tiene una vida muy estable. ¿Vamos a las piernas, por favor? Muy bien, la fuerza es importante. Ahora tendrías que poner dos números tres para aspirar a empatar en el número uno. Ahí va Gabo con su segundo Godín. ¡Uy! Ya, ya midió su fuerza. ¡Callando bocas! ¡Callando bocas! Te digo que este Godín está más pesado. Sí, sí, sí. ¿No? Acaba de comer y... Pero ya le dio un laxante. Sufre de estreñimiento, entonces, ¿ok? Entonces, él recuerda que estuvo, ha estado en lugares muy oscuros, pero ya te rehabilitaste, Mauricio Clark. ¿Es correcto? Ya. Jesús lo cambió, recuerda. Dios lo cambió. Sí, Dios lo cambió y ahora ya está bien. Igual, abres las piernas. Entonces, el lanzamiento de Mauricio Clark. Vamos a ver. Una, dos. Uy, ese se ve fuerte. Se ve fuerte, se ve fuerte, se ve fuerte, se ve fuerte, se ve fuerte y... ¡Sí! ¡Sí! Mira, te voy a decir lo que acabas de hacer, Gabo. Él tiene, si pueden ver, su llantita está en el número tres, pero impactó con la segunda Godínez y la mandó a la zona del cero. O sea que tiene tres puntos, Gabo. Ese es un complot. ¡Guau! ¡Guau! ¡Serrante está en número uno! ¡Increíble! ¡Venga! Gracias, chicos. Increíble, de verdad. Pásale para allá, de aquel lado. Bueno, por lo menos esa sí está bella, ¿eh? ¡Guau! Esa sí está bella, no solo el nombre. ¡Ah, está bella! ¡Increíble, de verdad, eh! ¿Qué está pasando? ¡Perdón, Capi! ¡Perdón, Capi! ¡Pato Borghetti! 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 ¡Pero lanzamiento de Godín! ¿Sí? Es un deporte que desde chiquito lo jugaba en mi cuadra. ¿Cómo? Sí. Siempre en el E que triunfara y estando en la Resolana, quiere decir que el lanzamiento de Godín triunfó. Me está diciendo que en las calles de Argentina se juega el curling de Godínes. Sí, sí, curling de Godínes. Pues no queda más y esperamos que sea olímpico, pero puedo tirar uno, puedo aunque sea lanzar. Tienes tres Godínes a tu disposición para ver. ¡Tres! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Vamos! Ahí está Pato Borghetti jugando el deporte que más le gustaba de niño. Silencio en el foro. Mido el peso, mido el peso. Ven, primer Godínes. Y ahí está el lanzamiento. Se ve suave. Y dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. El primer Godínes. Vamos, el segundo Godínes. ¿Alguna vez te imaginaste ser empujada por Pato Borghetti? Nunca. Es todo un honor. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. ¿Buenas fans de RBD? ¡Venga, Pato! ¡Súper fan! ¡Vamos! Ahí está el maestro Madariaga. Dale. Me va a dar suerte. Ahí está el maestro Madariaga con tranquilidad, con temple. ¡Tres puntos! ¡Qué bendición! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Sí, lo jugaba de morro! Vamos a ver. Tengo que especular aquí la estrategia. ¡Oh, Pato! ¡Vamos! Ya lleva cinco puntos. Es increíble. ¡Pato! Y el último tiro. ¡El último tiro! ¡Dos puntos! ¡Dos, dos, siete puntos en total! Se nota que jugaba de niño. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Buenas tonterías! ¡Sac back de la secundaria de tantos momentos! El clásico juego de la infancia argentina, mi querido Gabo. Lo hizo muy bien, muy, muy bien. Le prometí a mis hijos que no iba a llorar, pero me está costando en este momento. Felicidades, gracias por interrumpir tu vida a estas horas de la noche. Gracias a ti por llevarle a las familias mexicanas este juego que pueden intentar ahí en su calle. Si tienen godines en su casa, aviéndenlos con sillas. Es muy divertido. Mírenlos, ellos se divierten mucho, ya están platicando. Ya van a comer. ¿Su pareja? ¿Ya no lo quieren? Muy bien. Dale, Pato, regrésate a tu vida. ¡Chao! ¡Chao, vamos! ¡Un aplauso para Pato! ¡Aguante la Resolana! ¡La Resolana! ¡Donde llegaste! ¡Chao, nos vemos! Pato, el maestro Malarriaga, gente. ¿Qué tal? ¿Quién lo diría? ¡Bravo, Pato! ¡Bravo, Pato! Llegó desde lejos, nada más para... ¡Bravo! Hizo una gran puntuación, pero como él no estaba registrado en la liga oficial de lanzamiento de Godines, solamente fue una participación especial, su puntaje no será considerado. Así es. Bien, bien. Por lo cual, puedo decir de manera oficial que el ganador o ganadora del primer torneo de lanzamiento de Godines, pasa para acá, por favor. Es nada más y nada menos que la gran... ¡Serrán! ¡Bravo, Serrán! ¡Felicidades, Miguel, Serrán! ¡No es cierto! ¡Ganaste! ¡Eres la campeona de lanzamiento de Godines! ¡No, no, Serrán! ¡Se te va a abrir la blusa otra vez, Serrán! ¡Se te va a abrir el show ahora, Serrán! ¡Serrán! ¿Estás bien, Serrán? ¡Estoy en shock! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Jamás había ganado un punto en mi vida! ¡Ven, Serrán! ¡Lo lograste! Gracias a toda la gente que ha confiado en mí. A lo mejor, o sea, ya estás viviendo la gloria, pero no te has preguntado qué vas a ganar, mi querida Serrán. ¿Qué voy a ganar? Vas a tener el privilegio de llevarte al Godines que tú quieras, de los tres fichas. Puedes escoger el que tú quieras, llevártelo a tu casa, que te llene tus hojas de Excel, que te haga tu declaración. ¿Y no me puedo llevar a otro? ¿Perdón? ¿A otro de la producción? No, solamente tres Godines, el que tú quieras. Ok. Me llevo a mi mujer. Sí. ¡Que la empoderamos! ¡Sí! ¡Nos vamos a ir al spa! Te vas con una nueva amiga, ella te puede ayudar a organizar tus papeleos ahí. ¡Ay, sí, necesito! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades para venir mucho! ¡Qué gran momento, gran momento nos ha tocado vivir en este primer torneo oficial de lanzamiento de Godines! ¡Guau! ¡Gabo, te veo insatisfecho nuevamente! Sí, creí que era un cuatro ahí, por eso yo, mi estrategia era fuerza, pero no vi bien, no vi bien, no vi bien. Neta, pareces Paco de Survivor, que nomás estás dando pretextos por no ganar. Pero no me puse a chillar. Eso es bueno, eso es bueno. Ahora vamos a un pequeño corte, pero no se despeguen, porque el desm... la resolana sigue. ¡Vámonos! Con desayuno, desayuno. Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre.